¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso reaccionamos a el EP que ha sacado mi hermanito Bas, que tenía muchas ganas de escucharlo, ¿vale? Me dijo que lo iba a sacar, ha estado currando a muerte en él, cosa que se valora que flipas. Y ya por fin lo ha sacado. Un EP exactamente de 5 temas, el cual se llama Quiero Imaginar. Y que yo estoy aquí para reaccionarlo, para disfrutarlo, para daros mi punto de vista y para darle el máximo amor posible, al menos de mi parte, ¿vale? Ya os digo, como siempre, en este tipo de vídeos lo que más me interesa y lo que más quiero es que vayáis a apoyar al artista, ¿vale? Al propio artista, porque creo que es el que realmente se lo merece. Así que sin mucho más que añadir, pásate por la descripción y tal y darle mucho amor, que 100% lo merece. Ahí está Bas, ahí está mi chaval. Un grande, ¿eh? Un grande, tío. Me mola mucho escuchar cosas de gente a la cual he reaccionado anteriormente, porque me doy cuenta de la mejoría que tienen y eso a mí me enorgullece un montonazo, siendo sincero. Así que vamos allá. ¡Oh! Cuidado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Con tune a tope, ¿eh? A ver. ¡L-V-N-B! Quiero imaginar que todo está bien, me despierto, más no veo el amanecer. Y quisiera yo saber, quién escuchará mis penas del ayer. ¡Pero no estás, ya no estás, solamente me queda el recuerdo. ¡Pero no estás, ya no estás, solamente me queda tu silencio! El, el, solamente me queda el recuerdo. Ese, 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 esa parte mola, tío. ¿Qué? Sigo pensando que todo esto pasa rápido. Agonizo entre pasajes trágicos. Mi cuerpo frío y pálido. A lo lejos, tras un paisaje ártico. Entre sensaciones, oraciones sin palpito. Intente mejorarlo y no sé si me explico. Que ni yo me entiendo. Quiero ver algo básico. El tener lo que merezco y no ver lo que necesito. ¡Uh! Me gusta mucho cómo suena, me gusta. O sea, a pesar de que los coros con tune se van un poco a China. Porque considero que no estaba bien tirado, a lo mejor, el tema con el tune y tal. A pesar de eso, tío, me suena muy guay. Me parece que es un estilo muy chulo y que te queda muy bien, brother. No nací con el mundo en las manos. Pero sí con dos manos para salir a buscarlo. Atrás quedaron caminos que jamás retomamos. En el bote ya no hay remos. Nos hundimos, nos hundimos en pena. A veces creo que no es sangre lo que corre por mis venas. Te hundiré una vela. Yo quería tu clase y tú querías mi escuela. Y el miedo nos llegó a separar. Más que cualquier frontera que se pudiera crear. Más fuerte que tormentas en medio del mar. Más fuerte que el sentido de la palabra mar. Que cómo le ha tirado para arriba ahora, ¿eh? Cómo le ha metido más fuerza cuando ha roto la canción. Me gusta, tío. Me gusta porque considero que sabe realmente lo que está haciendo con el tema. Y sabe por dónde lo quiere enfocar. El tema tiene subidas, tiene bajadas, tiene subidas, tiene bajadas todo el rato. Y eso se ve y se escucha sobre todo. Mola un montón. No, ese solamente me queda el recuerdo a mí me engatusa. Ya no estás, solamente me queda tu silencio. Y ahora solo hay oscuridad. Miro hacia los lados y no logro divisar tu piel de terciopelo. Me voy lejos, nos vemos luego. Y te juro que busco tu lado sincero. Entre tantas lagunas de este amor flamigero. Y que quisiera mirarte y empezar de cero. Pero te odio tanto que no sé cuánto te quiero. Oye, está muy bien, ¿eh? O sea, está muy bien, ¿eh? Wow. No sé, no sé, eh, 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 eh. Quiero, no sé, eh, eh. Wow. Un muy buen primer tema, eh, para empezar esto. B-A-S. Corazes tú. Corazes tú. Corazes tú. B-A-S. Oye, suena bien, ¿eh? Suena bien, pero una cosa tengo que decir. Antes de continuar, el túnel, el túnel se va a la vergota, eh, nivel 36, ¿eh? El túnel, o sea, el túnel, joder. No sé, ¿he leído túnel en algún sitio? ¿Puede ser? No sé, no sé. El caso, que el túnel, el túnel se va. El túnel se va. Pero bueno, está bien, está bien. Vamos a ver, ya no. Qué rabia me da que el cable de los putos cascos sea tan corto, tío. Cuando quiero hacer cosas o algo, me tira para abajo y me jode entero. La puta existencia, hermano. Porque me tira, así, me tira, ¿sabes? Como me acaba de pasar, vaya. O sea, me cago en todo. Un poquito de drill. Llevo tanta cosa dentro, sentimientos, hace tiempo que lo intento, entender lo que me cosa llevar dentro un incendio, no salgo del frío del hemisferio. Dime tú por qué tan triste, si cumpliste todo aquello que a mí me dijiste, si atracciones a tu niño con ropa felices, serían dos cicatrices. No hablo de ti, miro por mí, cuando el feeling se siente ahí. Cuando no, cuando el que voló, al final de medio mundo la tramita no la vio. Solo en mi navío no me fío de la rueda. Si quieres espacio, tú más que quieras, pero cuidado con el tiempo porque ya no me queda que para estar a tu lado, mucha potencia en las monedas. Wow. Ha empezado muy... Ha empezado a piñón. Vamos a ver ahora cómo continúa. Tiene una voz, bro, impresionante. O sea, ¿vosotros sois conscientes de la voz que tiene, tío? Cantos de sirena y ya no sabes nada de mí. No sabes nada, no sabes nada de mí. ¡De mí! ¡Dios, cómo suena! No sabes nada, no sabes nada. Ya no, ya no. Ya no quiero que lo sepas. Camino solo en esta estepa. La vida es una etapa si llego al final de esta. Me deseo no recordarte que te llamo, no contestas. No está tan mal si lo piensas. Y ahora dime lo que piensas. Asesina con clase y delicadeza. Porque ya te dije lo que soy yo. Un chaval que está roto busca la razón. Si cuento mi vida, me lleno de lágrimas. Se queda en nada la traición. Hurticaré de medusa sin jifrar al corazón. Ya casi siento que palpite, que vive por afición. No soy leal, no soy de fiar. Me falla a mí mismo y nunca me lo podré perdonar. Y eso es el principio de la que está por llegar. Porque ni los siete mares pararán a Leviatán. Estoy haciendo música, no miro por ti. Ha llegado el momento de curarme a mí. Tengo miles que me odian y los veo venir. Pero doy lo que recibo y solo llega amor aquí. Sigo en mi camino, ya los dejé atrás. A los que me... Doy lo que recibo y solo llega amor aquí. Oh, damn, bro. Dijeron a nada llegarás. Ahora estoy a nada de llegar. Pasa, 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 pasa. Oye, me flipa, tío, el rollo. Me flipa mucho el rollo, tío. Puede que el audio no sea el increíble mejor. Puede que a lo mejor el tune se vaya a la verga, como ya he dicho. Pero, tío, a nivel de diferente, es muy diferente, ¿sabes? Qué locura, tío. También te digo, Bas tiene pinta de medir dos metros cincuenta, ¿eh? Cantos de sirena y ya no sabes nada de mí. No sabes nada, no sabes nada de mí. De mí. No sabes nada, no sabes nada. Ya no, ya no. Ese ya no. Ay, Dios mío, los pelos de los culos de puta. Quiero que sepas que esto gira, gira y no llevo maleta. No me pidas, querría cuando todo pesa. Pero sí que sigue, al final está cerca. Nada brilla, todo viene y va. Pero buenos tiempos están por llegar. La luna no pide aplauso ni quiere mérito. Sabe bien que el sol ayudará a brillar. Ahora paso tiempo en el fondo y lo sé. Que la gente hablará, pase lo que pase. ¿Y qué? Si nunca recogí lo que sembré. Y ahora que lo hago, las cosas empiezan a ir bien. Ahora ven y dime que no tengo fe. Y te responderé con el fuego en mi mirada. Porque no me olvido de lo que fui ayer. Pero tengo el foco puesto en lo que seré mañana. Tanto un concierto mirando a la mamá. Te dije que habría y mira dónde estoy ahora. Los focos alumbran, estamos solos tú y yo. Y mi gente, cómo no. Yo mi cordero, yo voy en el corazón. Da igual lo que el tiempo diga, el presente presenció. Que estar a vuestro lado y sentir esta emoción. Por algún otro motivo lo merezco yo. ¡Ah! ¡Dah! Me queda ahí el cuerpo rareto, ¿eh? Me queda el cuerpo rareto, tío. ¡Guau! Este tema muy bueno, ¿eh? Este tema muy bueno, muy bueno, muy bueno. De momento no sabría decir cuál podría poner antes que... O sea, me molaría hacer una lista, ¿sabes? Y creo que cuando escuchemos los cinco vamos a opinar, ¿vale? Cuando escuchemos los cinco temas. Vamos allá. Vamos con el siguiente. Psicofonías. Una cosa que siento es que las instrumentales están un poquito altas y la voz suena un poquito enlatada. Suena como muy... Como muy encapsulada, ¿sabes? A ver qué tal. Puede que sea la última llamada, contesta. No tengo respuesta, busco la solución. A encontrar la dualidad en la que vivo yo. Si es la última o un último adiós. Nosotros dos, no recuerdo ni tu voz. Me suena a psicofonía si saltas con testador. Piso al acelerador. Quiero escapar. Y pa' qué fijarme en lo que dejo atrás. Les une una boda, les separo un funeral. Hablo de las lecciones que se aprenden al final. Hablo de lo que sientes cuando no puedes hablar. De lo que sientes cuando te vuelves a marchar. Mírame y dile que no duele. Y entonces clava el puñal. No me importa lo que se puede o lo que se suele. No llueve en la sangre que dejé de derramar. Obras de arte a medio terminar. Quiero arder vivo y gritar que me ahogo. En pensamientos que nos separaron de nosotros. Fuimos la luz que alejaba en la noche a los monstruos. En la noche a los monstruos. Que recogen migas de pan que dejan los otros. Que persiguen una realidad hecha de escombros. Por eso valoro más la verdad que el oro. Solo estoy pensando en tus últimas palabras. Me estoy quedando completamente loco, tío. Loco. Loco, tío. Yo a Bass, te lo juro por Dios, que no lo recordaba así, tío. Lo recordaba muy enfocado al Pumbap y tal. Y oye, qué orgullo verle haciendo estas cosas, ¿sabes? Qué orgullo, cabrón. No te vuelve a ver y te juro lo que te quiero. Quedaría lo que fuera por subir un rato al cielo. Para que veas cómo he crecido y lo que estoy aprendiendo. Para que veas cómo cuido de tu nieto. Noto el frío de mi hueso nace. No sonrío lo que ves el personaje. Y no son locos los que no han sido capaces. Es que desde fuera se siente el frío que hace. Guau. Desde fuera se siente el frío que hace. Guau. Puede que sea la última llamada a contestar. No tengo respuesta, busco la solución. Encontrar la dualidad en la que vivo yo. Y si es la última, último adiós. Nosotros dos, no recuerdo ni tu voz. Me suena psicofonía si salta a contestar. Los coros, cuidado. Los coros en agudo que estás metiendo de fondo. Para darle como melodía. Están muy bien. Piso al acelerador. Quiero escapar. ¿Y pa' qué fijarme? Pa' qué fijarme en lo que dejo atrás si todo duele. Mi corazón está roto, quiero imaginar que puede. La furia de los dioses me condena pa' que no vuele. Ahora solo son papeles, no más de L. No digo ser el demonio porque le queda grande. Y hablando de grande, tengo algo más que confesarte. Y es que por mucha sangre y por mucho frío que pase. Siempre será más grande que esto a lo que llaman arte. Mi alma vive en una caja de madera. Estaca comida pudriéndose en una hoguera. Echa de lágrimas de frustración. No soy como quisiera. Pero por ver feliz al papa daría la vida entera. Mi hermano, mi amor, soy grande. El que sabe, sabe que la vida me lo... ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Esa frase me destrozó por dentro, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! O sea... ¡Guau! Es que a mí cuando me incluyen frases de mi padre y eso, tío. O sea, que yo siento como que... Como que me siento identificado. ¡Fuf! ¡Guau, tío! ¡Qué locura, cabrón! ¡Hostia! Está pudriéndose en una hoguera. Echa de lágrimas de frustración. No soy como quisiera. Pero por ver feliz al papa daría la vida entera. Mi hermano Alfonso es grande. El que sabe, sabe que la vida me lo cuida. Y no salve de todos los males. Curraré si hace falta hasta que las putas manos sangren. Yo no tengo precio. No entiende de eso el arte. Solo estoy pensando en su... Es loco. Es loco. Es loco, tío. Es loco, tío. El malo Alfonso es grande que sabe, sabe. No sonrío lo que ves el personaje. Esta presión podría matarte. Esta presión podría matarme. No soy muy yo de llorar, ¿eh? O sea, no soy muy de llorar. Ya he llorado varias veces en reacciones y tal. No muchas. Habré llorado tres veces. Cuatro, como mucho. Y esta es una de ellas. Cuidado. Me ha pegado tan fuerte y tan rápido que no lo he visto ni venir. O sea, ha sido como en plan... ¡Po! Ya está. He llorado un poquito y listo. Oye, me da igual. Llorar es de valientes, amigos. Apúntenselo en su cuadernito, ¿vale? Llorar es de valientes. Y yo lloro mucho. O sea... Yo en mi día a día lloro mucho. Soy muy llorica. Yo lloro con pelis. Lloro viendo documentales. Lloro viendo a otras personas llorar. O sea, yo lloro mucho. No pasa nada. Bueno, pero esa frase... Esa frase me ha destruido, tío. Este tema es muy profundo. Muy bueno, tío. Este tema es muy bueno. Enhorabuena por este tema, tío. Porque me ha hecho sentir. Me ha hecho sentir cosas. Y eso... Creo que no hay mayor... ¿Cómo te digo? No hay mayor... Disfrute para un artista. No disfrute como tal. Sino... Como... Que te quedas tranquilo. Que sabes que has hecho tu trabajo bien. Cuando... Eh... Ves como... Siente tu música... Otra persona. ¿Sabes? Entonces... Por esa parte... Enhorabuena, tío. Vamos con el siguiente. Pánico. ¿Cómo suena esto? Aquí, por ejemplo, me gusta mucho que hayas metido una parte más melódica. Pero considero que no pega tanto. El meterle... Agudito. ¿Sabes? No me pega el agudo aquí, por ejemplo. Llego a casa más tarde de lo previsto. Trastornos despiertos, corazón dormido. Quiero sentarme a hablar contigo. Dime si crees que realmente te has conocido. Nunca te hice sonreír desde lo que siento. Ojos sinceros, piel de guerrero. Cientos de intentos. Cargo a mi espalda. Y si te soy sincero, no encuentro ninguno que va. ¿Qué va? Camino en grava y sobra arena movedida. ¿Qué va? No me importan las visitas. Esto no se monetiza, ¿sabes? Burros sirviendo en mesas a millonarios, pero ven... Pactos, ¿eh? Bueno, yo las reacciones, lógicamente, sí las monetizo. Pero los temas tampoco. Se hace for fun. Si el día que llegue el cheque, llegó. No le voy a decir que no. Pero de primeras, ni lo busco. Tengo de compartir litros y delirios diarios. Aunque esté tan seguro de esto, me duele el pensar que puedo no ganarme un puesto. Y no hablo de dinero. Hoy te hablo de un sueño. Que duerme en un niño que algún día reventó conciertos. Y cada vez caigo presa del pánico. No puedo dejar de ser quien soy. Uy. Me mola. Creo que has tirado mucho por lo melódico. A lo mejor me molaría que algo también cambiase un poco. Que en vez de tirar tanto melódico, hubiese algún tema en concreto que cambiase. Pero, pero... Es que me sigue gustando, tío. Me sigue gustando. Que es lo... Es lo guay. ¿Sabes? Y esto mola un montón. O sea, mola un montón como ha hecho el esquema del verso, ¿sabes? Del estribillo. Me gusta mucho. No te pido perdón. Tú no te equivocas dos veces. La espina se clava y el veneno escuece. El tiempo pasa y la vida se me muere. Así que disculpa si no aguanto tus gilipolleces. Corazón de león, visión de águila. Un rostro en el que ya cayeron muchas lágrimas. Ahora no soy capaz de llorar y te juro que aunque nunca pase frío, no soy un tío duro. Lo que siento, veinte a lo que sé. Y aunque vuelva a perder la piel, lo haré si siento que está bien. Porque siento que soy, porque sé que soy bien. Dame el estribillo. Solo hay un rayo de luz y se apaga. Taba el aire donde antes respiraba. Se me alienta la piel, saca con lo que se daba. Creo que se ha cortado la voz. Dame el estribillo, dámelo. ¡Wow, chaval! ¡Oh, tío! Hermano, me mola un puto montón el puto E.P. este. Me flipa, cabrón. Me flipa, ¿eh? Es muy bueno, bro. Es muy bueno este tío, loco. Es muy bueno este tío. Tenéis que darle amor ya. O sea, no sé qué cojones estáis esperando, la verdad. Siguiente tema. Ralentí. Luego voy a decir cuál es el que más me ha molado, ¿eh? Cuidado. Guitarrita ahí, me gusta. No me digas no te preocupes y que me quites los ailaos. Desde arriba veo las cruces, encima tu techo mal decorado, mal decorado. Mi cora, por cierto, no palpita ya, pero estoy listo para la guerra y lo que deba llegar. Antes tenía miedo y di mil cosas más, pero nací para morir, déjame despegar. Me reconforto al saber que todo está bien y que algún día yo lo estaré. No estáis aquí, yo sé que os fuiste y lejos, pero voy a hacerlo por mis apellidos y mis viejos. Estad atentos, no solo veo el progreso. Sigo siendo el mismo con problemas de más peso. Ya ha pasado de todo y sigo ileso. No me digas lo que no es si tú eres de carne y hueso. Dime qué quieres saber de mí. Viendo huesos sobre ti, intento coger aire para volver a sentir. Todo y también lo bueno es llegar a su fin. Dime qué puedo esperar de ti. Vivo a 180, muero en ralentí. No sé qué quieres ver. Vivo a 180, muero en ralentí. ¡Joder! No sé qué crees que ves. No lo sé quién soy yo. No doy lo que el último pétalo cayó. No lo sé quién soy yo. No lo sé. Dime qué quieres saber de mí. Si estás perdida y ahora hago letras. Sigo escribiendo desde antes de que escribieras. Pa' decirte lo que pienso y que me entiendas si pudieras. El de arriba sabe que no soy inocente. Malos prontos, pero un chaval decente. He abierto la mandíbula hasta romperme los dientes. Llámate a siete demonios pa' que se asume el siguiente. Es evidente y no quieres que te lo diga. Que todos nacemos pago y quizá yo vea la salida. Pero sé que todo baja cuando está por encima. Y que si muero en el intento será mirando hacia arriba. Es que encima tiene barrones muy guapos, tío. Tiene barras muy top, loco. O sea, me mola un puto taco. Tantas etapas pasadas. Cara seria, postura relajada. De todos me deseo de arder en llamas. Cuando doy pie está en la era que llevamos enjaulada. Y no vale nada lo que yo pueda decirte. Por más que crea, nadie va a bendecirte. Pero alegra esa cara y no estés triste. Que pagas el mal que tú solo te hiciste. Lo siento por cada cagada que viste. No me puedo contener. Con verte feliz me sirve. Pero te fuiste. Ah, pero te fuiste. Es muy místico el EP. El EP he sentido que es muy místico. Es muy enfocado en envolver al oyente. Y en crear una atmósfera que te envuelva. Que te quede inmerso en el mundo del propio Buzz. Entonces eso me mola porque lo ha conseguido en varios momentos, la verdad. Con estas cosas. Yo no podré cuidar. Deja el peso en mi espalda y así podré avanzar. Yo no camino solo aunque viva la soledad. Por mí como es lo que tenga que aguantar. Un ejercito sobre los hombros viene el mal. Ya no importa el que dirán. Si la diferencia da el tirón de posibilidades. Se desinhibe el ser de ver la realidad. Y dime que... Si se desinhibe el ser de ver la realidad. No sé qué quieres ver. No sé qué crees que ves. No lo sé quién soy yo. No dudo que el último petaro cayó. No lo sé quién soy yo. No lo sé. Qué loco, tío. Piendo huesos sobre ti. Y canta bien en realidad. Canta mejor sin autotune y sin arreglos que con autotune. Pero bastante mejor, ¿eh? Te diría. Qué locura, papá. Ya te paso solo. Y me puedes salir de ti. ¿Cómo que iniciar sesión? Se me ha cerrado la sesión por la cara. Ah, que es que estoy en... Bueno, no sé por qué estoy aquí en este tal. Chavales, un EP que tenéis que escuchar 100%. Con cascos, a ser posible. Nada, simplemente desde aquí lo único que tengo que decir es mi apoyo máximo. A Coraz, a Bas, por la locura que han hecho, por lo que han conseguido crear. Ya os digo, considero que es un EP muy envolvente. Muy que juega ahí con el sentimiento. Y eso mola, claramente. Así que tenéis que escucharlo y ya está. Dadle like, suscribiros. Y dadle mucho amor a Bas de mi parte porque lo merece. Así que nos vemos con más videítos muy pronto. Un abrazo.